El tema es que lo que me quiero hacer Me parece que entra más de acá a acá Que de acá a acá Pero bueno, Maxi se lo hizo de acá a acá Pero primero tenés que ver qué te querés hacer No, es que voy a usar la bata No me voy a mojar el pelo Ay, la con... En la parte de atrás Esta parte de acá Que no sé si sería toda entera Es Messi con la Copa del Mundo ¿De este lado? Calculándolo así Romy debe estar en el psicólogo ¿De dónde debe estar en el psicólogo? ¿Ya debe estar? Sí, mapita ¿Ya debe? ¿Pedan 10 para que sale? ¡Rápido! Te pego el piso La familia La familia empieza a Argentina Y sigue a España Y la familia en el mapa Para que no sea solo mapa Que agregar algo Que estoy viendo después Igual seguramente no suena nada Porque Romy está en el comisionario Pero si sale ahora Cago Y bueno Pero me parece más como que Todo esto es mentir Muy grande No, te voy a quedar bien, eh Puedo pensar Estar levantando la copa ¡Toma! Sí, yo no leí lo que quería Te contando un beso Gracias Bueno Sí Bueno, hazlo más chiquitito Igual te va a llevar tipo Todo esto, eh Ahí Tengo que ver con un chabón Este es la de la Sagrada Familia Pero este es algo Que tiene un mapa No me gusta ¿No es mucho? ¿Qué? Primero tenés que probar En la piel Sí, obvio Pero a la vez Es como que digo No sé Yo me lo recreator a Messi Hace un poco ¿Qué te gustaría vos? ¿Estreamear o tele? No, a mí me gustaría streamear Pero me encantaría también complementarlo También estar en televisión Me encantaría Y aparte Bueno, no sé si lo puedo Lo quiero decir Sería Una de las primeras Que complemento O sea Podría hacerlo bien, ¿no? No estar en En un programita Y streamear Y Porque no Porque todos estuvieron en el programa Pero ser tipo Ser alguien en un programa Y ser alguien streameando Obvio Eso me gustaría Las dos Y ser alguien en TikTok también O sea Es tipo Abarcar las O sea Abarcar las redes A mí TikTok no me mata tanto Ser creador de contenido ¿En TikTok te mata? No me mata Tipo, ¿te encanta? Me gusta bastante Y TikTok es una plataforma Que te va a ayudar a crecer Mal Sí, eso sí Es muy fácil la viralización En TikTok Entonces Es algo que O sea Es algo Es algo que A la gente Que a vos te gusta A la gente